¡Hey! 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 ¡Estamos carteros como siempre, aventura! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, che! ¡Che! 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 ¡Che, chiquita! ¡Che! ¡Júntalo! ¡Y eso, chiquita! ¡Eso! ¡Juyn! 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 ¡Y que mueva la cadera, la cadera! ¡Y que mueva la cadera, la cadera! ¡Malos arriba, palmas arriba! ¡Malos arriba, palmas arriba! ¡Y que suene aventura! ¡Hey! 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 ¡Y se armó la cobertura! ¡Esto es lo que me acabo de todo y yo no! ¡Linda! ¡Ven llegando el día del padre esta noche! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Mueva! 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 ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! ¡Eso! ¡Vaya que baile eléctrica aventura! ¡Vaí! ¡Eso! ¡Sacude! 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 ¡Eso, mamita! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! ¡Hey! ¡Hey! me llevo, amanezco bailando y no me lo quiero ir, voy a ir a cumplir me llevo, amanezco bailando y no me lo quiero ir, dude Pueblo mi sombrero, cum con bienmero desde la zona norte de mi santa de sombrero cartero cumbianmero se ponen con el sombrero pa la bailarta Y eso sigue, sigue, sigue Ventura sigue Con el subido de Villa Floresta presente en Ventura vamos Todo lo hacía recordando a mi amor Estaba sola pensando como yo Esos momentos tan bellos mi amor Solo recuerdos en mi corazón Hoy quiero cantarte por mucha ilusión De que algún día tú vuelvas mi amor Ay querida mía, recuerdo y pasión Ay si solo queda nuestro corazón Eso Y se armó la cola Y la carpa del mono llenada de Tuna Ahí vamos, lo dicho en el Perú Y eso Feliz día del Padre Para todos los amigos de la carpa del mono Como siempre de Tuna Eso Y dónde están los solteros Y dónde están las solteras Los solteros las manos arriba Los solteros las manos arriba Soy soltero Soy soltero Y eso Sigue, sigue, sigue Sigue de Tuna Ey, 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 ey Y el saludo de Tuna 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 Ey, 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 ey Mira, grita, no te pongas brava, porque yo voy para la cubiamba Tú sabes que venía a arrebatar, tú sabes que venía a arrebatar Tú sabes que venía a arrebatar, tú sabes que venía a arrebatar ¡Oye! ¡Y llegó! ¡Y llegó la campanera de aventura! ¿De dónde? ¡De dónde, de dónde! ¡De campana! ¡Y a lo decir! ¡A que baile la gente de Rosario esta noche, amo! ¡Oye! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Se llegó la campanera! ¡Es el campano goza colombiana! La mujer macumiamera, que tiene la costa de la sabana Esa ni era campanera, anda buscando a quien es sabanero Pa' que le toque al campanero, porque ella quiere bailar la cubiamba Salió de la costa colombiana, para el nuevo Antigua y Monterrey Pa' para la cosa mexicana, ella escucha al amanecer Acapulco dice a Marco Guerrero, ella dice Gallimero se queda Para ver que son los cumbiameros, que la aguanten a la campanera Porque ella es peligrosa con su movimiento en cadera Ella quiere quedarse toda la cosa de Guerrero Ahí en la costa chica, huele la cosa grande y la negra Ahí en la costa chica, huele la cosa grande y la negra ¡Y eso! ¡Fueva! ¡Yay! 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 Y llegó a esa pezuera aventura! ¡Yay! ¡Al morally wheeler! ¡Wooey! ¡Vamos! 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 Te muevas chiquita que te muevas Eso Una vueltita, otra vueltita Y una vueltita Dale, 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 dale Ritura Dale, 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 dale Ritura Y donde está la soltera Y donde está la soltera Los solteros las manos arriba Los solteros las manos arriba Soy soltero Es lo que quiero Soy soltero Dando lo que quiero Soy casado Esto ya lo sé El sapuca y a los solteros, Ritura Eso Cuidado, cuidado con el salito, Ritura Sí, chiquita Ajá Cuidado, negrito, no mete la mano Porque ese bichito te puede fijar Cuidado, negrito, no mete la mano Porque ese bichito te puede fijar Es una rayita pequeña y peludita Un poco peligrosa cuando quieras jugar No cante descuide si quieres enamorarla Porque el cuidado te puede enamorar Cuidado, cuidado que te pica la rayita La rayita del amor Cuidado, cuidado que te pica la rayita Cuidado, cuidado que la rayita del amor Vamos, vamos, vamos A todos los amigos del Valle de la Herma Como siempre, Ritura ¡Esto! ¡Vamos! ¡Vamos amigos de la Persepa! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! A mi pueblito florido Yo te quiero cantar Ahí están mis amigos Y mi felicidad Es mi tierra natal Llega de prosperidad A la linda bacalera Y una esperanza más Tierra, tierra linda Donde yo nací Pueblito florido Querida me sé Tierra, tierra linda Donde yo nací Pueblito florido Querida me sé ¡Eh! 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 A los amigos de Villa Floresta Center Saludos Vamos arriba ¡Salud! 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 A todos papis Feliz día del Padre A todos amigos de la Carpa de Mono ¡Vamos arriba! ¡Che! El Valle de la Herma está de fiesta El Valle de la Herma está de fiesta A su santo van a adorar Y a la Virgen del Rosario Que ahora vamos a pesijar Y a la Virgen del Rosario Que ahora vamos a pesijar Quien está en el Valle Vamos a bailar Quien está en el Valle Hay que pesijar Quien está en el Valle Hay que pesijar Quien está en el Valle Hay que pesijar Y vamos a dedicar a todos los machos cojudos Para todos los padres En el mundo lo más bello que me ha podido suceder En el mundo lo más bello que me ha podido suceder Es si haber nacido macho para gozarme una mujer Es si haber nacido macho para gozarme una mujer Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido mal Ay, bendita sea mi mamá, por haberme parido mal Ay, bendita sea mi mamá, por haberme parido mal Ay, bendita sea mi mamá, por haberme parido mal Macho, 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 macho Macho, bueno, aventura Manos arriba, palmas arriba Manos arriba, palmas arriba A donde están los papis que no le piden permiso a nadie Los papis, las manos arriba esta noche Los que dejaron a la bruja en la casa, las manos arriba, a ver Y todas las manos arriba, y todas las manos arriba ¿Dónde están las chicas solteras, aventura? Las que no se van a pasar nunca, mirá Las solteras, las manos arriba, las solteras, las manos arriba Soy soltero, soy soltero Y el que nos salta, aventura ¿Qué tiene? Es un amargado, un dominado, y tiene sueño esta noche 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, saltando Y todos saltando, carajo Soy tomador, borracho y mujeriego Siempre me voy, campeando por donde quiero Si ella me deja, a otra voy a buscar Más bailadora, seguro me voy a encontrar Lobo borracho, lo borracho, lo borracho, lo borracho, ventura Bailando, hasta amanecer, probando Hasta la poder Y sube, y sube, y sube la manito, sube Y sube la manito, sube Y todo haciendo palma, y todo haciendo palma Accedamos a salir la aventura Porque sigue la joda Sigue la joda, hasta la 8 de la mañana ¡Eso! Mañana feria ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Vamos, chambo! ¡Vamos, chambo! Aprovechen que mañana feria aventura ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Hey, sabija! Cuanto yo siento a lo lejos, la nota de un acordeón La rumba y la huachara, hace vibrar mi corazón El sonido de timales que mueve a cualquier bailador Para mi gente yo le dedico con amor ¡Aventura! Cumbia, cumbia, siempre cantaré Cumbia, cumbia, hasta el amanecer Cumbia, cumbia, siempre cantaré Cumbia, cumbia, hasta que el duermo aguante ¡Buenos amigos! El Chiqui Fostana, el saludo de esta noche de aventura ¡Salud Chiqui! ¡Vamos, vamos, vamos arriba! Feliz Día del Padre Seguimos haciendo palmas Seguimos haciendo palmas Las manos más arriba Que siga el descontrol Que siga el descontrol Que siga la joda Que siga la fiesta Este escándalo es Liga del Padre Hasta el martes no paramos, aventura ¡Hasta el miércoles! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hey! 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 ¡Vamos, chocos! ¡Vamos! ¡Esta! 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 ¡Ucha! Yo quiero que baile la cumbia Yo quiero que goce la cumbia Yo quiero que goce la cumbia Bailando cumbia se amanece Ritmo loco de aramo Bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Ritmo loco de aramo Bailando cumbia se amanece Oye, búscalo Tocaste una viejita Y las viejitas son buenas Para mi amigo el zorrino Ventura, vamos Asegura el tibal Eso, vete chiquito Así, 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 así Búscalo Bailando cumbia Bailando cumbia Bailando cumbia Para los amigos de Lumbrero Presiden saludos Conferida del padre Ventura Claro, eso Para todos los padres de Rosario Quijano Cardillo y Chendillo Vamos Joda, 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 joda Movete China Eso, joda, 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 joda Asegura Asegura, macho Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Esa cumbia dice Dice que te quiero Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Esa cumbia dice Dice que te quiero Y llegó la gallinita de Ventura La gallinita negra La gallina vieja de Ventura Vamos Eso Vámonos, vámonos, vámonos Eso Atropella, atropella, macho Mi vecina tiene una gallina Una gallina negra que se llama Lucía Esa gallina no sabe cacarear Pero sabe bailar y sabe cantar Mis amigos me vienen preguntando ¿Qué clase de gallina es la de la Lucía? Que todo el día se pasa durmiendo Y sale de noche y vuelve de día Que gallina es la de la Lucía Que sale de noche y vuelve de día Que gallina es la de la Lucía Que sale de noche y vuelve de día ¡Oye! Y llegó la juana de Ventura Y llegó la almohada de Ventura La Lucía La juana sabe bailar La gallina vieja tropical Y esta se pone a bailar Y ella se pone a gozar La juana sabe bailar La gallina vieja tropical Y esta se pone a bailar Y ella se pone a gozar Se pone una botella Le viene la cabeza Arreglando la pieza Las flores sin parar Se pone una botella Le viene la cabeza Arreglando la pieza Las flores sin parar Y ella se pone a bailar Y ella se pone a bailar Que te muevas, que te muevas ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 cuéntanos! Y de esta manera comenzamos a despedirnos gracias a todos los amigos de acá y por el mono llorar, a todos los papis, desearles un feliz día, feliz día del Padre para todos los papis presentes de aventura. ¡Eso! Que los hacen lindo y que se pongan tan largos. ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 Gracias amigos, esperas a la próxima Que Dios y la vieja venida a todos, gracias Esto fue La Máquina Carvera Esto fue Aventura Vivo Y te decimos gracias, gracias, gracias Chau, 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 chau Y nos vamos amigos, gracias A todos los amigos de la Carpa del Mono Llanar El Día del Padre Que Dios y la vieja venida a todos, gracias Esto fue Aventura Esto fue La Máquina Carvera Chau, 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 chau Se acabó Gracias, 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 gracias ¡Ascarruu! ¡Tutales! ¡Bien! ¿Qué pasó Aventura? ¡Eso! Ahí está Aventura y su tráfico